Si estás buscando un libro que se parezca a Rebeca de Daphne de Murier, bueno, este es tu video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Pero hoy vamos a hablar acerca de Donde termina la noche de Isabel Cañas. Yo traigo esta edición y esto está editado por Penguin Random House en pasta dura. Y la verdad, bueno, ya han visto en varios videos esta edición, no tengo que mostrárselas. Pero el chiste, leí este libro. Leí este libro que literalmente es algo nuevo, es algo que se acerca a lo gótico, pero tuve mis conflictos. ¿Quieres saber de qué trata? Que sigue bien este video. Donde termina la noche nos va a traer la historia de Beatriz. Una mujer que su padre muere y la deja literalmente en la ruina. Ella ahora busca casarse, busca a alguien por interés y justamente se encuentra con un hacendado rico, guapo, que se llama Rodolfo. Rodolfo es este hombre que es misterioso, que algo oculta, pues termina engatusándola y ella, entre comillas, se enamora y se casa con él. Él la lleva a su mansión, la hacienda San Isidro, que literalmente es ese bello lugar así grande, hermoso, una hacienda del norte de México tan preciosa que literalmente casi casi te sientes la dueña y señora de la casa. Bueno, ella va a estar ahí y se va a enterar que este hombre estuvo casado anteriormente y que su mujer falleció. Pero, ¿cómo murió? ¿Y cómo es que su fantasma aún ronda por la casa? ¿Y qué son esas presencias y cosas extrañas que ella ve mientras está dentro de la casa? Bueno, sigue viendo este video. Ahora, ahondando un poco más en la reseña, Isabel Cañas es una escritora que la verdad no conocía y que justamente me interesó bastante cuando se trata de novela gótica. Me gusta mucho la novela gótica, pero quiero aclarar una cosa. Este libro no la vi como novela gótica. La verdad, no es novela gótica, no me agradó mucho cómo se trató este libro. Y muchos también están diciendo que es una gran referencia o como que se basa en Rebeca y sí, tengo que admitir que sé muchas similitudes. Pero, peca de varias cosas este libro. Una, que el desarrollo sociohistórico está muy bien. Me encanta cómo ambientó México, ¿sabes? Creo que es de las cosas que más le aplaudo a este libro, es que México de 1800 más o menos, creo que entre la independencia de México, está muy bien. También todo ese concepto acerca de las cosas paganas y de religión y todo lo que hacemos en México, como la santería y todo eso, eso me encantó. Pero lo que no me gustó fue que sus visiones de la historia se contaran de dos formas. Del padre, o sea, el padre de una iglesia y Beatriz. Yo siento que la visión del padre de Beatriz fue en muchas ocasiones tan lento y tan aburrido que no te daba ganas de seguir leyéndolo. Lo que en realidad pasaba bueno en el libro es que Beatriz, una vez estando en la casa, ocurren cosas interesantes. Pero las cosas interesantes no se aprovechaban del todo. La casa, yo solamente conocí el comedor, la recámara, el ala oeste pero solo el pasillo y el recibidor. Pero literalmente es todo lo que conocí de la casa, no más hasta la cocina. No conocí toda la inmensidad y gigantes que se nos describía, las haciendas en Isidro. No conocí la capilla, las caballerizas, no conocí nada. Incluso hubo ocasiones en las que los rincones de la casa que debió haber usado o que incluso yo siento que pudo haber utilizado, no fueron utilizados. Y las escenas de miedo perdían su fuerza una vez que llegaban escenas tan aburridas de pura descripción. Porque es tanta la descripción que a veces tú te quedas de... Bueno, una vez que tú llegas a ese punto tan... El pique, ya en el momento en el que tú dices, uy, viene una parte buena. Está la ruina. No me gustó bastante esta parte. Ustedes saben que esta novela yo la mencioné en mis peores lecturas del año 2023. No me gustó mucho este libro por esa justa razón. No es una novela gótica. Yo más bien la denomino como una novela paranormal. Porque literalmente no tiene los elementos del gótico. O sea, la mansión, la casa embrujada sí está. Pero no existe el hombre virónico. No hay ese como... Digamos, ese desarrollo de personaje de que la protagonista es como detective y a la vez muy defensora y adelantada a su época. O sea, no. Todo está siempre en la visión de los hombres. Y luego, el marido que se supone que es el hombre que nos estaba mostrando como el... Uy, es misterioso, algo oculta. Nunca aparece en la novela. Literalmente solo aparece al inicio y casi hasta el final. Y los únicos que se desarrollan pues es Beatriz, la hermana de Rodolfo, el padre. Y alguna que otra que es criada. O sea, no... La neta sí me decepcionó bastante. Yo esperaba mucho de esta novela gótica y no me gustó. La verdad. Así que si tú quieres leerte esta historia, léatela. No te voy a decir que no lo hagas. Léala. Pero pues como digo, ya esa es mi opinión. Ahora es turno. Quiero que aquí abajito en los comentarios me digas qué opinas acerca de... Donde termina la noche de Isabel Cañas. Y pues, si tú eres de aquellos que sí les gustó la novela, ponme abajito en los comentarios por qué te gustó. Y si te gustan las novelas góticas y me quieres recomendar una, ponme abajito en los comentarios. Yo, con gusto, te voy a recibir la recomendación. Pero bueno, muchas gracias. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.